¿Qué es la muerte de Mijail Gorbachev? Bueno, finalmente y para despedirnos decirles que la prensa internacional destaca hoy un hecho importante, la muerte de Mijail Gorbachev, el último líder de la Unión de República Socialista Soviética, lo que hoy es Rusia, y también que fue el propiciador del fin de la Guerra Fría, un hombre importante en el proceso de la historia reciente del mundo, un político muy versátil, versado, bien valorado por Occidente, que hoy ha sido motivo de que el liderazgo mundial le dé el pésame a sus familiares y a su país. Mijail Gorbachev muere a los 91 años y recuerdo que estuvo aquí en República Dominicana en el 2001, invitado por la firma del Diario Libre para su inauguración, la inauguración de su nuevo edificio, y estuvo aquí en República Dominicana, fue condecorado por el presidente de turno, Hipólito Mejía, y también dio una conferencia importantísima sobre cómo se produjo la caída del imperio de la Unión de República Socialista Soviética. Hoy el mundo lo recuerda con agrado porque fue el propiciador de ese conflicto llamado Guerra Fría, que calentó demasiado. Sí, que era la paz caliente. Así es. San Freddy. Señores, gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana. Gracias por ver el video.